Bueno, una derrota, pero siente que mejoraron el segundo tiempo, pero ya estaban independientes. Sí, obviamente que es dolorosa la derrota, como se gestó, no hicimos ningún partido en general, yo creo que eso estaba más que claro. Tenemos que intentar recuperarnos, yo creo que eso es lo más importante, ya el partido pasó, buscar la posibilidad de que nos den en nuestra casa, sabiendo que todos los partidos hoy día va a ser súper, súper difícil. La idea es recuperarnos, yo creo que eso es fundamental para nuestro futuro. ¿Cómo se prepara el plantel para los partidos entre semanas que se vienen ahora? Solo recuperación, recuperación después del esfuerzo normal dentro de lo que entrega el equipo en cada partido y saber que una semana súper importante, bueno, era a partir de este partido, digamos, si a dónde nos podíamos entre comillas uno irse a meter, si tenía que acercarnos a los lugares de Copa, pero lamentablemente con lo que hicimos hoy día no nos alcanzamos en absoluto, y ahí vamos a ver qué nos depara el futuro en función de los partidos seguidos, estos que vienen tanto el miércoles como el domingo. Sí, era un partido bastante difícil, la Universidad Católica lo reciben allá, en la Universidad de Bogotá. Es un equipo que está peleando arriba desde el campeonato, básicamente, ustedes están en la línea, un poquito más complicado en la zona de descenso. ¿Cómo van a festar ese partido? ¿Cómo van a preparar? A ver, todo el ánimo no está muy bien en todo este resultado. Y es natural que los ánimos nos estén bien, así que en fin de vuelta al nuestro tenemos que ocuparnos y recuperarnos y llegar lo más entero posible a ese partido del miércoles, sabiendo como dije en alto y hacer todos los partidos que vamos a enfrentar de aquí al término del campeonato duro, difícil y más todavía en la situación en que estamos. Así que recuperarnos y obviamente que tenemos cortaleza sobre todo anímica expresión de lo que fue el partido del miércoles.